EBA PASIÓN TREMENDO Y LAS COSAS QUE ESCUCHÉ DECIR SON INRESPETIBLES Y DROGOSAS LO QUE PASA ES QUE CUANDO UNA PERSONA CAMBIA UN PAÍS ENTERO REALMENTE EL PAÍS CAMBIÓ ASÍ PROVOCA PROTESTA LA GENTE NO LE GUSTA QUE LE CAMBIEN LAS COSAS AHORA VOS NO PODÉS DECIR UN CAMBIO RADICAL NO PODÉS DECIR NO PODÉS DECIR NO FUE RADICAL NO CAMBIAN NADA HABLAN MUCHOS NO CAMBIAN NADA ESTO FUE UN CAMBIO REAL REAL EL PAÍS CAMBIÓ ASÍ REALMENTE LA PROVOCÓ ODIOS Y PROTESTAS Y COSAS TODO PERO FÍJATE LO QUE ESTÁS HACIENDO UN RATITO EL TEMA FEMENINO POR EJEMPLO VOS SON MÁS JOVEN QUE YO VOS TE ACORDÁS QUE ANTES LA MUJER SE QUEDABA EN SU CASA ¿VOS ESTÁS SEGURO DE LO QUE ESTÁS DICIENDO? MEJOR NO HAGAMOS CUANDO PERO VOS TE IAS AL FÚTBOL EL HOMBRE Y LA MUJER SE QUEDA EN SU CASA TEJENDO YO ESTABA EN LA FACULTAD DE DERECHO HABÍA UNA SOLA MUJER EN TODA LA FACULTAD DE DERECHO AHORA SON MÁS MUJERES QUE HOMBRE POR EJEMPLO LA GENTE NO SE ACUENTA DE LO QUE HA SIDO ESE CAMBIO DE LAS MUJERES Y VOS TE ACORDÁS LO QUE ES LAS UNIDADES BÁSICAS ERA UN PLACER LAS GORDAS AHÍ METIDAS EN EL BARRO Y TEJENDO Y COMENTANDO Y HACIENDO COSA ERA UNOS DÍNAMOS REALMENTE LA MUJER FUE MUCHO MÁS IMPORTANTE QUE EL HOMBRE MUCHO EN LA REVOLUCIÓN PERONISTA MUCHO MÁS IMPORTANTE Y Evita realmente trajo eso, trajo ese entusiasmo a esas cosas Y eso provoca, claro, provoca urticaria, evidentemente Hay que ver lo que fueron los ataques y todo eso, ¿no? Yo me acuerdo, antes de Evita, cuando el 17 de octubre La señora Delfina Bungue de Galvez, mujer de Manuel Galvez Sacó un artículo en el diario El Pueblo Que no leía nada en el diario católico Ahí diciendo, bueno, pobre gente, me compadisco de las turbas Dice, hay que ayudar a esta pobre gente Le cortaron el saludo a la mayoría de la gente bien Lo llamaban a insultarla al teléfono Y nunca más la recibió nadie en su casa Hay que ver lo que eran los odios en esa época también Felizmente pasados, pero digo Todo cambio trae odios, trae odios Sí, sí, sin duda Te invito, José, a que miremos qué dice Vera Pichel Historiadora, ¿eh? Adelante, Vera, por favor Yo hice este libro Lo escribí en circunstancias muy particulares de mi propia vida Conté todo lo que pude conseguir de la historia de Evita Y le agregué una serie de cosas que no se conocían Que eran, son mejor dicho, el resultado de una relación personal Que tuve con ella durante varios años Evita era enérgica Evita Era hacedora de cosas Ella no decía Vamos a pensar cómo resolvemos tal cosa Ella lo resolvía Lo hacía y lo obligaba a hacer Lo obligaba a poner en marcha Era hacedora fundamentalmente Se manejaba de la manera más maravillosa De la manera más maravillosa Venía un tipo Un ministro Dame la cartera que acá hay gente que espera Venía Machinandiarena Que era el de las películas Dame tu cartera que acá hay gente que necesita Y Machinandiarena salía y decía Por favor, guarden las carteras Que de a mí me desplumó No es cierto Tenía un gran sentido Además se imponía Como era hacedora No era prometedora ni habladora Sino que hacía las cosas Todo el mundo las respetaba Además se imponía De la piche Estamos de beneficencia Entonces iba a decirte una cosa en catalán Frente a eso Los catalanes en primera palabra Muy especial Que co... Bueno, no te lo puedo decir ¿Por qué no te lo voy a decir? Que collones Ah, que collones Tal cual Exactamente Seguro No, tenía una fuerza Yo la conocí Yo fui asesor de Perona La primera presidencia Y la veía entrar y salir de allá Era una especie de pequeño dínamo Una pequeñita Pero un dínamo realmente Bueno y claro Eso provoca odios evidentemente Y además sabes qué Está pasando ahora en Estados Unidos lo mismo Cuando la mujer tiene personalidad A la mujer el presidente La hacen a la pobre mujer de Clinton Le hacen unos líos espantosos Bueno, ¿por qué? Porque se mete Esto también le daba rabia que se metiera Era un país muy machista Y las mujeres eran Esclavas de los machistas Pepe, y las damas de beneficencia ¿Te acuerdas? Yo creo que ahí sí Que ella le correspondía por ley No me acuerdo mucho Pero estoy medio viejo ya, ¿no? Le correspondía por ley ser este Presidente de las damas Y no la quería nombrar Algo así pasó Y que entonces ella no la saludó más Y que se yo Y le cerró las beneficencias Pero no me acuerdo mucho Qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Creo que no la quisieron nombrar presidenta Que le correspondía por ley Que era la mujer del presidente de la república Algo así fue, ¿no? Pero no me acuerdo Con respecto a su supuesta vejeje La segunda vez que hablás en el programa Te quiero recordar que Giuseppe Berri Compuso Falstaff a los 82 años ¿Te sirve? Me queda un poco de tiempo todavía Y Stradivarius Vivió 93 años Y Stradivarius Y tocó el violín Y hizo casi mil violines ¿Sabes? Yo no tocó el violín ¿Sabes cuándo hizo el último violín? A los 93 años Ah, está bien Me queda en esperanza de tocar el violín Está, está Bueno A ver qué dicen estas damas Que son del gabinete de consejeras presidenciales Elida Vigo y Gloria Bonder ¿Querés verla? Vamos, adelante Yo creo que esto significa Que ella expresó El grado más profundo de conciencia En esa época En la década del 40 Donde la Argentina se incorporaba a la modernidad Ella se preocupó Por ver de qué forma se jerarquizaba el trabajo del ama de casa Yo creo que en este momento Justamente a través de la constitución de este gabinete De consejeras presidenciales El presidente de la nación ha decidido Que este olvido de las amas de casa Como parte de la política contra la discriminación Ha terminado En los últimos 30 años Las mujeres se han incorporado masivamente a las aulas Hoy en día No puede decirse que existan diferencias cuantitativas En las mujeres y varones que están desde la escuela primaria Hasta la universidad Pero eso, si bien es muy importante Y ha dado lugar a que las mujeres Cuanto más educadas están Más posibilidades tengan en el trabajo, en la vida social Pero decía, si bien es importante No es suficiente No existe ninguna razón Por la cual las niñas tengan que orientarse Hacia carreras o ocupaciones tradicionalmente femeninas No puedan ser electricistas No puedan ser plomeras No existe ninguna razón Para que un varón, si lo desea No pueda orientarse y ser docente Trabajar incluso en un jardín de infantes En fin Entonces, esto es lo que tenemos que lograr Que a través de los programas de estudio A través de los libros de texto A través de los estímulos que le dan Los docentes a los nenas y a los nenes Ellos puedan elegir lo que realmente les interesa Para lo cual tienen aptitudes Y de esa manera entonces Lograr para las nuevas generaciones Que todo el potencial de capacidades Esté, digamos, utilizado En la construcción de una sociedad Más justa y más solidaria Qué bien, qué claro, por Dios Nos pasan por encima las mujeres de este siglo, ¿eh? Acordate bien, ¿eh? Año 1947 Año muy significativo, muy importante En la vida de Eva Perón, ¿no? Evita funda el Partido Peronista Femenino Usted lo sabe Pero, ¿qué pasó en el 47? A ver si recordamos, Carlos Bernardo Husey, premio Nobel de Medicina Bernardo, el doctor Husey Marielena Walsh, escribe Otoño imperdonable Jorge Luis Borges Una nueva refutación del tiempo Nueva refutación del tiempo Luis César Amadori Tu marido, Zuli Filma al Venice Digo Zuli, uno está mirando de Zuli Moreno Carlitos Schlipper, el retrato Se firma el decreto Lo que promulga el voto femenino Y lo que fue la Plaza de Mayo ese día Fue una cosa de otro mundo Tennessee Williams Escribe un tranvía llamado Deseo Antonio Tormo Por esa época, querido Carlos Marzán Estrenaba esta noche Que hay baile en el rancho de la Cambicha Chámame de doble paso tangueadito bailaré Chámame acompasado al estilo oriental Troteando despacito como bailan los tagues Que lindo ese trabajo De Mario Millán Medina Y Rufino Si, si Robertito Vos estrenaste, no me acuerdo bien con que orquesta Esa bella cosa Esta puerta se abrió Para tu paso Este piano tembló Con tu emoción Esta mesa Este espejo y estos cuadros Guardan eco del eco de tu voz Es tan triste Es tan triste vivir entre recuerdos Cansa tanto escuchar ese rubor De la lluvia sutil que llora el tiempo Sobre aquello que quiso el corazón Hoy No habrá ninguna igual No habrá ninguna 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 con tu piel Ni con tu voz Tu piel magnolia Que mojó la luna Ay Dios ¿Y qué lugares había en aquella época? Palermo, Palas, bendito sea Dios Tabarís, si habremos trabajado Sanssouci Maraú Maipú entre Casi y Corriente Hacíamos todas las cosas El Salón La Argentina Que quedaba en la calle Rodríguez Peña Casi y Corriente Palermo Palas me dijiste Y en las radios En el 48 En el 47 Pepe Iglesias el Zorro El Querido Por Dios El Relámpago de Miguel Coronato Paz Augusto Codecá Ochoa Fernando Hace falta un gran homenaje algún día No le voy a permitir Y un muchacho Y un muchacho amigo tuyo Que vos querés mucho Que suele tomar algún yogur descremado con vos De vez en cuando Debutaba con una cosa Que decía Muy buenas buenas queridos amigos Para que pasen un rato feliz Que nos perdonen todos los amargos Tenemos en cargo de ser los reír Para que ríen la pobre abuelita Y abuelo y la madre Y el padre tal vez Y el tío el nene bandido Y la nena Y ahí está el inquilino Que no pagó el mes Para que olviden El regma los bares Las perlas de bellas tratos Aquí está Pinocho con un jubiloso La tira de alegría En su corazón